Vamos a usar el vapor, voy a hacer un queso brie y le voy a agregar miel. Vamos a utilizar las aromáticas y con esto lo que voy a hacer es como un paquetito. Pero antes de colocarlo en nuestra vaporera Atma, lo que voy a hacer es darle mucho más sabor a la cocción, que es agregarle aromatizantes naturales. Ajo, pongo tomillo. Voy a utilizar el primer piso, vamos a colocar el paquetito del queso brie. El segundo piso con distintos vegetales y en la última voy a agregar espinacas frescas. La voy a encender y le voy a seleccionar 15 minutos. Y ahora tengo mis 15 minutos para hacer lo que yo quiera. A ver cómo quedó nuestro plato. El brie, bastante derretido, los vegetales, las espinacas. Lo bueno es que en 15 minutos me preparé este super plato con la vaporera Atma. Atma.